qué es la que mi nombre es julio roquetes mpi y hoy vamos a hablar sobre los servidores de xbox live y playstation network específicamente el playstation 3 y el xbox 360 porque han salido par de rumores de fecha de que van a cerrar los servidores para esas consolas para que no hay mantenimiento no van a seguir gastando chavos la compañía este sale una fecha específicamente el noviembre del 2016 que supuestamente iban a cerrar los servidores de xbox live verdad vos te hiciste este pero de microsoft confirmado que no eso no es cierto todavía en el 2016 no va a ser así que probablemente para el 2017 seguramente los van a cerrar y de playstation network no han dicho nada todavía verdad para el playstation 3 no hubo ningún representante nada que dijera nada respecto de ese rumor pero si este se tiene que pensar en eso como que cuando va a ser la fecha que los van a cerrar finalmente si todavía vale la pena comprar el juego para este para las generaciones viejas de consolas y este y cómo van a hacer si van a seguir dando de mantenimiento o la próxima generación de consolas que se está hablando de y he hablado varias veces de eso así en mi canal en un par de vídeos de las nuevas generaciones del xbox 2 y del playstation 5 este que tengan compatibilidad este con las generaciones viejas lo que sería ahora xbox one y playstation 4 no sé si están para atrás como en boston city playstation 3 este para no tener que estar cada consola nueva pues tener discos nuevos y seguir comprando los juegos o que te claven y los tengas que comprar digitalmente y por el mismo precio 60 pesos por algo que salió hace como 5 años estaría brutal tener que hacer eso pero honestamente si tú tienes esto en boston city un playstation 3 y eso es lo que estás usando todavía no te ha verdad modificado a playstation 4 o xbox one este sugiero que lo hagas pronto probablemente jiria para el 2017 seguro van a dejar de darle mantenimiento a esos servidores porque no las compañías no van a seguir no van a estar gastando chavos en servidores que no va a ver casi gente como que se van se van a modificar van a acostumbrarse pues nada en vez de saber que ustedes piensan cuando piensan que van a cerrar finalmente o servidores y todavía vale la pena porque yo sé que hay juegos como que se yo por tu tipo 4 o la world que tú lo juegues esto lleno de mods hackers y como que no vale la pena jugarlo no es lo mismo como que es divertido porque algo diferente verdad pero después de un tiempito como que haga que no juega un juego de verdad y no puede comer con todos los hackers y mods como que no tienen mantenimiento y nada porque les gusta este vídeo si les gustó como siempre el like suscribanse si se ha hecho todavía subido todos los días y nada hasta el próximo vídeo bayou ya